Mi nombre es Esperanza Gómez Rodríguez. Tengo 74 años. Tengo tres hijos y siete nietos. Y lo que más disfruto de todas las cosas que hago es declamar. Y para ustedes, en paz de amado Nervo. En el ocaso de mi vida, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje miel o hiel de las cosas fue porque en ellas puse miel o hieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto que a mis losanías va a seguir el invierno, mas tú nunca me prometiste que mayo fuese eterno. Tuve sin duda largas noches de penas, mas tú nunca me prometiste tan solo noches buenas. Sin embargo, tuve algunas santamente serenas. A mí, fui amada, el sol acarició mi faz. Vida, nada te debo. Vida, estamos en paz.